Música No vivirás más Solo quería volar Y nunca pude Entonces De hoy Vuelo con el amor en mi corazón Antes Buscaba La gloria Eterna Pero Hoy Sé que eterno Soy Como siempre Para siempre Aquí y ahora Que es Dio Siempre Para siempre Aquí y ahora Que es Dio Que es Dio 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 Dio